Bueno, pues buenos días a todas y todos. Le estaba diciendo a Araceli que yo no sabía que había convocada huelga y cuando he visto que quedamos así como unos poquitos he dicho madre mía, si ayer estaba la clase llena. Bueno, sobre todo porque Araceli Serrano, que es la persona que nos acompaña y a la que voy a presentar, bueno, pues tiene bastante, es una persona que tiene mucho interés, ¿no?, por muchas razones. Araceli Serrano Pascual es compañera del Departamento de Metodología en el que yo estoy trabajando, ella es socióloga y doctora en Sociología en esta facultad, se doctoró hace, en el año 95, Araceli, y lleva más de 25 años de servicio como docente en esta facultad. Araceli es de Burgos, a mí me gusta mucho decir cuál es el origen de las personas porque creo que nos atraviesa, ¿no?, de alguna manera, y siempre ha estado vinculada a la investigación en temas de exclusión social, desigualdad, en los últimos años nuevas formas de pobreza, ¿no?, y el derecho a la alimentación. En Araceli, de la que podríais leer una semblanza, ¿no?, muy precisa, si os metéis en el máster de metodología, ¿no?, de nuestro departamento, podéis ver las universidades en las que ha estado, las facultades en las que ha impartido docencia, ¿no? Pero yo quería destacar, ¿no?, que en Araceli no se puede separar lo que es el trabajo de investigación de la vida. ¿Os acordáis cuando leíamos el trabajo de Roy Mills, ¿no?, ese apéndice de artesanía intelectual, ¿no?, donde decía que esto de estar vinculada a la vida, ¿no?, a los intereses de investigación, ¿no?, pues en el caso de Araceli se cumple, ¿no?, Araceli es una persona que siempre está comprometida, ¿no?, con la defensa de los derechos de todas las personas. Bueno, como yo no voy a incidir en sus publicaciones, ella es una especialista en el análisis del discurso, ella forma parte de la Escuela de Cualitativistas de Madrid, que es una corriente, ¿no?, de investigadores, ha estado muy vinculada con personas tan reconocidas como Alfonso Ortí, Ángel de Lucas, ¿no? Y… pero yo sobre todo lo que querría destacar, ¿no?, es su calidad humana. Araceli es la maestra de muchas personas en esta casa, ¿no? Yo me siento… es que para mí Araceli es un referente, ¿no?, académico y personal. Y Araceli es una persona extremadamente generosa, que nos acoge a todas y a todos, ¿no?, siempre con cariño y con gran hospitalidad. Y como ya os podéis imaginar, pues la vida me ha regalado también su amistad, que no se puede negar, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Araceli, gracias por estar con nosotros y espero que disfrutéis de lo mucho que tiene que enseñar. Gracias. Gracias. Bueno, yo… después de esta presentación, que se nota que es de amiga, ¿no? Bueno, si algo tengo que decir es verdad que soy muy vieja ya aquí y que he tenido la fortuna, ¿no?, y eso sí que lo ha dicho ella de otra manera, pero es así, he tenido la fortuna de ser una obrera del conocimiento que me ha enriquecido tanto de tanta gente, ¿no?, y que, bueno, pues las profes y los profes tenemos mucha suerte también, ¿no? Vosotras, vosotros lo tendréis en vuestros espacios profesionales, pero tenemos mucha suerte de ser también mediadores, ¿no?, en ese conocimiento que hemos recibido y tener la fortuna de poder contarlo y tener la fortuna de continuar en ese sentido, bueno, pues alimentándonos mutuamente, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos hoy aquí, ¿no? Y tengo la fortuna nuevamente de una compañera y amiga, ¿no?, que me invita a compartir con vosotras, con vosotros, ¿no? Una cosa que, bueno, pues a mí me hace mucha ilusión, muchísima ilusión, además de formar parte de este trabajo tan bonito que tenemos, ¿no?, que es un trabajo que nos hace mediadores en ese sentido, nos hace partícipes, ¿no?, de líneas de trabajo y en este sentido eso es un poco lo que os vengo a contar aquí, ¿no? Es… quiero compartir con vosotros, porque me parece lo más bonito que me ha pasado en los últimos tiempos, ¿no?, que es un programa de conocimiento, ¿no? No es una investigación, ¿no? No voy a compartir con vosotras una investigación en concreto, porque esto es más bien un programa, ¿no?, un programa de pequeñas investigaciones, muy sencillas, muy humildes, con muy poca financiación, pero muy vinculadas con un intento de hacer ciencia de otra manera, ¿no?, de hacer ciencia de otra manera, un intento en ese sentido, y voy a pasar a esta segunda diapositiva, ¿no?, si se ve, que se ubica en una posición de la generación de conocimiento, vamos a decir, no opuesta, porque no voy a hablar de dos modos contrapuestos de hacer ciencia, pero sí de dos tipos ideales, ¿no?, que están entreverados, entremezclados, que se alimentan, pero bueno, que sí, en buena parte, ¿no?, de lo que significa, implican posiciones diferentes, ¿no?, una vendría a ser lo que es la ciencia, que podemos llamar esa ciencia inscrita en el mercado, ciencia como profesión, ¿no?, en ese sentido, en un mercado que lejos de calificar negativamente, porque ¿quién voy a ser yo para calificar negativamente si es lo que me ha dado de comer?, ¿no?, pero que es una ciencia que se inscribe en unas lógicas mercantiles, ¿no?, en unas lógicas que son o bien la del mercado de productos y servicios, ¿no?, y ahí nos podemos ubicar en posiciones muy diferentes como investigadoras, bueno, pues desde pequeñas empresitas, medianas, cooperativas, grandes empresas, grandes multinacionales, fundaciones, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, muy diferentes niveles en el campo, o lo que viene a ser ese mercado de la ciencia dentro de la esfera política o el campo político, ¿no?, también lo mismo con sus posiciones, sus contradicciones, un campo complejo, con partidos hegemónicos, con otros emergentes, ¿no?, pero inscritos en un mercado, esa ciencia que podemos llamar que se hace dentro de las administraciones, ¿no?, bueno, pues el Estado, en principio, somos todos y el Estado es también en el que nos controla y nos vigila, ¿no?, con esas ambivalencias y esas diferentes posiciones, ¿no?, desde las que se encarga la ciencia y generar conocimiento, ¿no?, para frenar tendencias de desequilibrios, para fomentarlas, para legitimar violencias institucionales, ¿no?, todas estas cosas complicadas, pero que se inscriben en un mercado, ¿no?, el mercado de la academia, y a lo mejor aquí no es un mercado como los demás, ¿no?, pero se manejan otras cosas, un mercado editorial, un mercado que nos premia con sexenios, prestigio, reconocimiento, ¿no?, también con sus enormes complejidades, ¿no?, sus luchas, sus comunidades, ¿no?, pero al fin y al cabo un mercado, ¿no?, el mercado del tercer sector, ¿no?, ese mercado en el que compiten unas y otras, las grandes, las pequeñas, ¿no?, por hacerse, bueno, pues con ese espacio que muchas veces es el espacio de la solidaridad, ¿no?, pero que tiene que competir para poder mantener un personal, para tener unos proyectos, ¿no?, y en ese sentido que es otra de las fuentes o otro de los campos importantes donde las, los sociólogos, sociólogas, relaciones internacionales, bueno, vosotras, vosotras os estáis formando en este espacio liminal tan bonito, ¿no?, entre la sociología y las relaciones internacionales, ¿no?, y en ese sentido, bueno, pues tenemos esa ciencia hecha en el mercado, que es lo que os va a dar de comer, lo que nos va a dar de comer, lo que nos está dando de comer, ¿no?, y luego hay otra ciencia, ¿no?, hay otra ciencia que llamamos colaborativa, ¿no?, o que se inscribe más bien, vamos a decir, en los intersticios de todos esos espacios, en los intersticios, en tanto en cuanto se adscribe a otras lógicas, lógicas que tienen que ver con la colaboración de esos diferentes campos, lógicas que tienen que ver con derribar todos esos muros y muretes, ¿no?, que se van construyendo precisamente en la conformación de todos esos campos, ¿no?, que no quiero decir que se trabajen aisladamente, ¿no?, pero muchos muros, incluso esta universidad universal, ¿no?, se construye sobre muros y muretes, ¿quién sabe lo que está haciendo en la clase de al lado?, ¿quién sabe lo que hace el profesor de al lado?, ¿quién sabe lo que están haciendo en trabajo social?, estamos compartiendo el mismo edificio, ¿cómo es posible?, ¿no?, ¿cómo es posible?, es decir, es una manera de ejercer esta profesión que se construye por su propia lógica sobre la edificación de muros o especialización, si lo queremos caracterizar en ese sentido en unos términos más positivos, ¿no?, muros, muretes, el muro entre las estudiantes y los profesores, ¿con cuántos os habéis ido a dar un paseo por un parque e intentar comprender sociológicamente, ¿no?, qué es un parque, cuántas veces hemos salido de los muros de la universidad, ¿no?, en ese sentido, muros, muros, ¿no?, bien, la ciencia colaborativa, en ese sentido, sería esa ciencia que se construye intentando derribar esos muros, ¿no?, poner en contacto esferas, poner en contacto esferas de un mundo, del otro mundo, intentando, en ese sentido, hacer esa construcción de conocimiento, por lo tanto, un poco más independiente, ¿no?, en lo que tiene que ver de las propias lógicas que se manejan dentro de cada una de esas esferas y que se basa fundamentalmente en ese intento, precisamente, de trabajar colaborativamente, trabajar conjuntamente, trabajar de manera muy importante, ¿no?, como foco fundamental con aquellos sectores o con aquellos grupos que habitualmente no tienen esa posibilidad de encargar ciencia, ¿no?, de los campos de los que hemos hablado, todos tienen la posibilidad, de una forma u otra, con más o menos precariedad, desde las alturas, desde las bajuras, ¿no?, en este sentido, todos tienen alguna forma, ¿no?, de generar conocimiento, vosotras aquí en la academia, vosotros dentro de la academia, con vuestros trabajos en cada asignatura, en los TFM, los TFGs, las tesis, los proyectos de investigación, ¿no?, contamos generalmente con muy pocos recursos o ninguno, pero contamos con otros mercados, ¿no?, son otros mercados de legitimación, de calificaciones que nos habilitarán, ¿no?, pero es verdad que aquellos que constituyen nuestro objeto sujeto de conocimiento, bueno, pues en ocasiones tienen la posibilidad, ¿no?, de entrar a formar parte de esos procesos y la mayor parte de las veces, ¿no?, aquellos que menos posibilidad tienen de generar conocimiento son además los que generalmente menos participan, ¿no?, de esa posición de sujeto, ¿no?, no solamente objeto, ¿no?, el carácter escópico sobre los pobres es tremendo, ¿no?, ¿cuántos les hemos mirado por aquí, por allá, por arriba, por abajo, les hemos levantado las faldas, ¿no?, en ese sentido, hemos hecho de todo con los pobres, ¿no?, pero pocas veces, ¿no?, en ese sentido, se les ha preguntado a quienes lo están pasando mal, ¿no?, están en una determinada, en un determinado momento o en una determinada situación, qué tipo de conocimiento necesitas, ¿no?, qué necesitas conocer, ¿no?, qué necesitas conocer, y en ese sentido, arrimar hombro con hombro de una forma colaborativa para ver qué se necesita conocer, no solamente desde el punto de vista de qué necesitas tú como necesitado, ¿no?, sino qué necesitamos entre todos para que no se puedan dar estas situaciones, ¿no?, y, bueno, pues en esta contraposición, ¿no?, de tipos ideales, son tipos ideales porque no son puros, ¿no?, una parte importante de ese conocimiento dentro de la ciencia de los mercados, pues participa de esos espacios colaborativos o se deja, ¿no?, impregnar por esos espacios colaborativos, una parte de esa ciencia colaborativa, ¿no?, también, pues a veces recurre a una subvención, subvención, una financiación, un ayuntamiento que le eche una mano, una asociación de vecinos, ¿no?, en ese sentido, digamos que son tipos ideales por eso, ¿no?, no, bueno, pues hay un cierto entreveramiento, pero sí nos ayudan a comprender un poco dos posiciones ante la generación del conocimiento. Y aquí es donde quería inscribir un poco la propuesta que vengo a compartir con vosotras, ¿no?, y a contaros, bueno, pues eso, que hay otras maneras de hacer ciencia que se hacen a veces desde, ¿no?, desde esos mercados, a veces en colaboración, a veces distantes, a veces lo hacen personas en sus espacios, bueno, pues más de la militancia o del activismo, que también tienen esas herramientas, ¿no?, para generar conocimiento riguroso, ¿no?, en ese sentido, bueno, pues tenemos esos espacios híbridos, ¿no?, y aquí os quería contar, ¿no?, lo que llevamos trabajando un grupo de personas muy amplio, muy amplio, ¿no?, que, vamos a decir, es un grupo poroso, ¿no?, móvil, ¿no?, a veces participan más unas personas, a veces menos, dependiendo también de la vida, de esas complejidades de la vida, ¿no?, y de lo que la vida nos permite, ¿no?, y en ese sentido, bueno, pues esta propuesta o este programa, que podemos llamar de pequeñas investigaciones, como digo, muy sencillas, con muy pocas veces contando con financiación o prácticamente ninguna, bueno, pero con equipos, ¿no?, con estas diferentes disponibilidades y momentos, bueno, pues que estamos disfrutando mucho, mucho, muchísimo, ¿no?, muchísimo, y en ese sentido que pretendemos, bueno, pues cambiar la manera de generar conocimiento para hacerlo llegar de otra manera, ¿no?, es, este, este, esta viñeta me encanta, ¿no?, porque es que muchas veces hacemos esto, ¿no?, muchas veces vemos, de pronto, una emergencia, ¿no?, y desde la academia, desde el mercado, desde la administración, nos movilizamos, vamos a ver qué hacemos para la emergencia, ¿no?, y movilizamos todos nuestros conceptos teóricos, nuestras escalas, ¿no?, y les tiramos así una cuerda que no les sirve para nada, ¿no?, les tiramos una cuerda que muchas veces les hunde más, una cuerda que no se ha pensado, ¿no?, para esa situación, o que no hemos tenido también a veces el tiempo de pararnos a pensar y decir, oye, ¿qué necesitas?, ¿no?, y, oye, ¿cómo hacemos?, oye, que a lo mejor un poco más adelante en el río hay un grupo trabajando con unas redes, ¿no?, para sujetar a las personas que se van cayendo, a lo mejor hay un grupo ya currando en esto que nos puede echar una mano, a lo mejor resulta que este señor al que estamos viendo es solamente la punta de lanza de algo que está pasando por debajo, que como no tenemos estadísticas o no tenemos maneras de medirlo, están fluyendo y fluyendo y fluyendo, y no lo estamos observando, ¿no? Bien, la propuesta que se hacía era precisamente esta, es, bueno, pues vamos a ver cómo aprovechamos esas redes que ya están funcionando, vamos a ver cómo vamos a intentar ver cuál es el problema, más allá de lo más visible o de las emergencias, ¿no?, las emergencias en temas alimentarios son, como siempre, las colas del hambre, las colas del hambre, ¿no?, de pronto cuando adquiere visibilidad el problema de la inseguridad alimentaria es cuando, ¡ostras!, que hay una fila de gente pidiendo comida, ¿no?, pero hace unos años no habían dicho ustedes, señores, que el hambre no existe, que el problema que tenemos es de obesidad, que también está relacionado, ¿no?, eso lo vamos a ver, están muy relacionados, ¿no?, pero las colas del hambre, ¿es la forma de solucionar esta problemática?, ¿es esta emergencia?, ¿sabemos en qué consiste esta emergencia?, ¿sabemos qué es lo que está pasando?, ¿cuántos hay?, ¿cuál es el problema?, ¿porque están aquí?, ¿es la mejor forma de que accedan a alimentos?, el darles esos alimentos, oye, ¿no está a lo mejor aumentando el problema que provoca que estén en la cola?, ¿no?, si compramos los alimentos con fondos, como se está haciendo, ¿no?, bueno, pues generando en definitiva una volatilidad de los precios de los alimentos, no necesitamos más que abrir los periódicos ahora mismo para ver qué es lo que pasa con los alimentos, ¿no?, si a lo mejor vemos el problema como un problema que tenemos que considerar en toda su complejidad, que tenemos que ver quién hay más adelante sujetando las redes, para intentar a lo mejor capturar, ¿no?, o intentar ver qué es lo que tenemos, o intentar comprender y en ese sentido poner en marcha medidas, ¿no?, que no sea reproducir lo que ya hay, ¿no?, aunque consigamos salvar a ese señor que sale, que vemos, o que se pone en la cola del hambre, ¿no?, en ese sentido, bueno, cómo ponemos en marcha otros mecanismos para generar conocimiento, ¿no?, que nos puedan servir precisamente para tratar el tema de otra manera, ¿no?, bien, pues eso es un poco el empeño de mucha gente, de muchos grupos, ¿no?, que andamos en esto y que arranca, os voy a decir, fíjate, de allá por el año 2014, ¿no?, en el 2014, pensad que 2013 especialmente fue el año en el que más visible se empezaron a hacer las consecuencias de la crisis del 2008, 2007-2008, de la crisis financiera, ¿no?, cuando empiezan ya a acabarse los subsidios de desempleo, bueno, las prestaciones, por supuesto, ¿no?, digamos que fue un momento de emergencia de las colas del hambre, ¿no?, nuevamente, ¿no?, parece que las colas del hambre solamente fueron en la pandemia, no, esto es algo recurrente, visible, ¿no?, en determinados momentos. Bien, 2013, como os digo, fue un momento tremendo en el que los periódicos estaban llenos de noticias de este tipo. En este contexto hay un hombre, José Ramón González Parada, que es un hombre jubilado, siempre trabajando, bueno, pues dentro de estos espacios que os decía del tercer sector, un espacio que se llama Ríos, red de investigación sobre la solidaridad, ¿no?, pero dentro del mercado también, ¿no?, pero que se jubila y en un determinado momento empieza a ver cuál es la problemática, ¿no?, que hay en torno al hambre, porque militando dentro de una asamblea del 15M, ¿no?, de la Comisión de Servicios Públicos de Carabanchel, ¿no?, pues empiezan a ver que llegan las ampas, ¿no?, de los colegios diciendo, oye, que hay muchos chavales que no comen. Empiezan desde los hospitales a decir, oye, que tenemos problemas de malnutrición en la infancia que no habíamos visto desde hace tiempo. Empiezan a verse visiblemente ya, pero en los pequeños centros donde se está interviniendo, ¿no?, las parroquias de base empiezan a decir, oye, que cada vez hay más gente pidiendo. Empiezan en ese sentido a multiplicarse los síntomas, ¿no?, de que algo está pasando y es muy gordo, ¿no?, y es muy gordo. En ese sentido, fundamentalmente a partir de esa comisión, ¿no?, esa comisión de Servicios Públicos de la Asamblea del 15M de Carabanchel, pues se empieza a movilizar gente que empieza a decir esto es intolerable, esto, bueno, pues hay que ver qué es lo que está pasando y los poderes públicos se tienen que movilizar, se tienen que poner las pilas porque aquí tenemos un problema y nadie se hace cargo de ello, ¿no?, que se hagan cargo los de las colas del hambre, que se hagan cargo Banco de Alimentos, Cáritas, la Iglesia, ¿no?, todos estos. Nadie quiere hacerse cargo de ello. En ese sentido, bueno, pues se empieza una línea de trabajo de 40 asociaciones, grupos de muy diferente carácter, ¿no?, que empiezan a ver estos síntomas, ¿no?, de que hay algo gordo que está pasando, ¿no?, en relación con lo que es el acceso más básico a la alimentación. Y, bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos, muchas asociaciones de vecinos, asambleas del 15M, Invisibles de Tetuán, la FRAM, ¿no?, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ¿no?, y, bueno, pues se reúnen y firman una carta, que es la carta contra el hambre, que tiene fundamentalmente esos tres principios que os comento ahí rápidamente, ¿no?, bueno, pues que el tema de la insolvencia alimentaria es más gorda de lo que parece, que no nos estamos haciendo cargo de ello, ¿no?, que el derecho a la alimentación debería implicar, ¿no?, el compromiso de los poderes públicos no es algo que podamos dejar a la caridad, ¿no?, y, por otra parte, que la alimentación de emergencia, esta que ayuda en esos momentos en los que las personas se ven en esos momentos de no acceso, debe hacerse con ciertas garantías de derecho, ¿no?, de participación, de dignidad, ¿no?, digamos que un poco estos son los tres principios que articulan la carta, ¿no?, la carta contra el hambre. Y a partir de ese 2014, ¿no?, bueno, pues empieza a cada vez a juntarse más gente tejiendo esa red, ¿no?, esa red que en principio es la carta contra el hambre, que empieza cada vez a tener más visibilidad, bueno, pues más visibilidad limitada, ¿vale? Estamos hablando de grupos, por supuesto, con un poder muy limitado, un alcance muy limitado, pero cierta visibilidad, ¿no?, una cierta visibilidad, pero además parte de las personas que estábamos, ¿no?, ya participando de esa, de esa, de esa carta, ¿no?, empiezan a ver la necesidad de que se genere conocimiento. No se sabe cuántos están debajo del río. No sabemos qué es lo que está pasando, ¿no?, porque no hay recogida sistemática, porque las medidas que hay son muy malas, ¿no?, algún indicador dentro de la encuesta de condiciones de vida pregunta a la gente, ¿usted, en la última, usted, por problemas económicos, no tiene la posibilidad de alimentarse con carne o pescado, por lo menos dos veces a la semana? Dios mío, ¿qué es eso? O sea, comprenden bien las personas que están respondiendo a esa pregunta, carne o pescado, dos veces a la semana, ¿cuántos cálculos les pides a las personas que hagan para saber, para poder responder a esa pregunta, no?, que coman carne de cerdo todos los días lleno de tocinazo, eso es alimentación adecuada. Bueno, pues en ese sentido, había indicadores, algunos indicadores, pero unos indicadores muy malos. Lo que se sabía únicamente es cuándo se hace visible, de pronto, las colas del hambre, uno, dos, tres, cuatro, cuántos alimentos repartimos, cuánto repartes tú. Además, se recoge fatal la información porque cada uno de los grupos recóge lo de su particular actividad, si tiene tiempo porque están saturados, si tienen personas dedicadas para poder hacer esa recogida, digamos, una locura, no se sabe. Entonces, no deberíamos contar con un conocimiento en ese sentido más riguroso, para saber cuál es la problemática, qué aristas tiene, cómo la podemos comprender desde un punto de vista teorético, cuántas personas están en esta situación, qué implicaciones en gastos públicos podría tener, poner en marcha políticas públicas decentes, no?, en relación con esta problemática. Bueno, en ese sentido, se pensó que era muy importante también movilizar a la universidad, no?, la universidad, o sea, garante, en principio, no?, de ese conocimiento riguroso, no?, ese conocimiento, bueno, pues que hemos reflexionado tanto sobre nuestras herramientas, aunque muchas veces nuestras herramientas las tengamos eso, enrolladitas en un nudo y cuando las lanzamos no sirven para nada, pero a lo mejor conviene empezar a desenredar esas herramientas para ver cómo nos sirven, ¿no?, cómo nos sirven para conocer esta problemática, para comprenderla, para ver cómo podemos abordarla, ¿no?, de una forma digna, ¿no?, en ese sentido, cómo podemos, como os decía antes, desde esa perspectiva colaborativa que os comentaba, cómo podemos ir tirando muros que pongan en relación a esa gente que se está movilizando tanto y tan bien, ¿no?, dentro de estos grupos, con esa universidad que construye muros y muretes y es dificilísimo que se implique en este tipo de cuestiones, ¿no?, eso por otra parte. Por otra parte, bueno, pues sería una situación muy bonita en la que, en relación con el tema de la alimentación, que es tan central en nuestras vidas, ¿no?, empiezan a confluir no solamente las líneas de reflexión en torno a la pobreza y la exclusión social, sino, bueno, pues los movimientos agroecológicos. Oye, que nosotros, ¿no?, tenemos mucho que decir en esto, que el tema de la alimentación ocupa una posición fundamental y, además, no solamente estamos hablando de problemas que tienen que ver con la cadencia o la insuficiencia, sino que el modelo alimentario, ¿no?, que está en el centro de todo esto, se está cargando el planeta y ocupa una posición fundamental. Es uno de los sectores con una responsabilidad sobre las emisiones de CO2 brutales, brutales. El modelo alimentario que nos caracteriza, ¿no?, en el que estamos inmersos está provocando una barbaridad de desperdicio al mismo tiempo que hay gente que no llega, ¿no?, ¿qué está pasando?, ¿no? Se empieza en este sentido a incorporar los movimientos agroecológicos, los movimientos vecinales, ¿no?, y se empiezan a movilizar estas redes, ¿no?, también intentando también generar conocimiento, ¿no? Y luego hay intentos, ¿no?, reales de que todo esto tenga una traducción política de algún tipo, ¿no?, una traducción de tal forma que llegue, de alguna forma, a los espacios de toma de decisiones, a los espacios ejecutivos, ¿no?, y legislativos primero, ¿no? En ese sentido, bueno, pues empieza a haber una movilización también para convencer a ayuntamientos, en el caso de la Comunidad de Madrid, que es donde se está fraguando toda la carta contra el hambre, y ahí está movilización, empieza a haber movilización para convencer a los ayuntamientos de que este es un tema sobre el que hay que tomar responsabilidad y hay que hacer algo, ¿no?, hay que hacer algo desde el Estado y hay que legislar, ¿no?, en cierta medida para que podamos abordarlo. Bueno, pues en este sentido, muchas han ido siendo las iniciativas, ¿no?, diferentes conferencias contra el hambre, la universidad empieza a organizar algunas, el ayuntamiento de Madrid, en una época que estaba Carmena, ¿no?, al frente, pues tuvo un cierto interés, ¿no?, en temas alimentarios desde diferentes perspectivas, puso en marcha un plan de alimentación Madrid te alimenta, que duró hasta 2020, aunque el último año prácticamente estuvo abandonado y, bueno, pues la verdad que no se hicieron muchas cosas, pero bueno, un ligero interés, se organizaron en ese sentido un encuentro en el ayuntamiento de Madrid, en el que participó también la Carta contra el hambre, se organizaron conferencias, el tema salió en medios de comunicación, no en todos, ¿no?, lo de las colas del hambre, sí, eso está en todos, pero bueno, pues este tipo de iniciativas salieron en algunos periódicos, ¿no?, en El Salto, en el diario, en público, ¿no?, empezó a salir algunas noticias en relación con, bueno, pues este tipo de iniciativas y empezó a tener una cierta visibilidad, tanto que hubo seis municipios, en concreto de la Comunidad de Madrid, que dijeron que se comprometían con esto, que ellos se prestaban a presentar una ILP, ¿no?, en la Asamblea de Madrid, para intentar legislar en relación con esta problemática, ¿no?, el ayuntamiento de Madrid en su momento, ¿no?, también estuvo Móstoles, Getafe, Rivas, Valdemoro y uno, si me quedáis, San Fernando de Henares, y San Fernando de Henares, ¿no?, en el ayuntamiento se comprometieron en, bueno, pues presentar esto en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues el tema empezó a tener visibilidad, ¿no?, digamos que, en ese sentido, bueno, pues esta pequeña investigación que había hecho José Rá, ¿no?, aquel de que os hablaba, que empezó a agitar un poco las redes, ¿no?, para intentar conformar este tipo de, bueno, pues trabajo sinérgico, ¿no? Y, bueno, pues el tema se empieza a ver, a aparecer, a debatir, a discutir, algunos ayuntamientos parece que dicen que, bueno, que deberían implicarse de alguna manera, ¿no?, compromisos muy laxos y, además, vamos a decir, bien pensantes, ¿no?, ¿quién va a decir, hombre?, no, mis pobres que se mueran de hambre, ¿no?, digamos que es un tema, además, que es fácil que genere adhesión, ¿no?, una cierta deseabilidad, ¿no?, y en ese sentido, bueno, pues se fue convenciendo, ¿no?, a estos espacios, muchas asociaciones de vecinos, muchas asociaciones de vecinos, y el movimiento agroecológico, que también empiezan a incorporarse de manera más activa, ¿no? Hay iniciativas muy bonitas que empiezan a incorporar ya en sus actividades la investigación como un elemento fundamental. Necesitamos investigar este tema, ¿no?, por eso os hablo de pequeñas investigaciones, ¿no? Uno de esos espacios preciosos, que también forman parte de la Carta contra el Hambre, es la Mesa contra la Exclusión Social de Tetuán y por los Derechos Sociales de Tetuán, ¿no?, en esta mesa, bueno, pues hay muchas comisiones, hay diferentes comisiones, pero una de ellas es la de alimentación. Han trabajado muy bien, muy bien, como siempre, bueno, pues se encuentra la fuerza de gente que quiere trabajar este tema y que se involucra mucho, ¿no? Aquí había sociólogas, sociólogos, un sociólogo importantísimo, que seguramente Esmeralda os habrá hablado de él, que es Carlos Pereda, del colectivo IOE, igual lo habéis visto en algún caso, pero lo vais a ver, ¿no?, sociólogo que ya está jubilado, muy activista, también en la línea esta de la Escuela de Cualitativa Crítica, de la que nos hablaba Esmeralda al principio, ¿no?, y que desde su posición de jubilata, como él dice, ¿no?, dice, bueno, pues el barrio es el espacio donde hay que trabajar, ¿no?, y, bueno, pues empezó a trabajar con la mesa y empezaron a ver la necesidad de investigar qué estaba pasando con el tema de la alimentación en el distrito, ¿no?, hicieron una investigación exhaustiva con un montón de gente del barrio que se apuntó, ¿no?, sobre el número de personas en situación de inseguridad alimentaria, entonces todavía no se manejaba este concepto, ¿no?, personas que pasan hambre o que se alimentan mal, ¿no?, digamos que el concepto de inseguridad alimentaria se incorporó en este tipo de movilización un poquito cuando a medida que fuimos conociendo más, ¿no?, el campo y a medida que fuimos viendo lo que se estaba haciendo a nivel mundial, a nivel mundial. En España el concepto, ahora os lo cuento, tiene unas connotaciones diferentes, ¿no?, Spain is different, pero, bueno, en este sentido, bueno, pues la mesa contra la exclusión social puso en marcha un primer diagnóstico, ¿no?, un primer diagnóstico en 2017 de qué es lo que estaba pasando con el tema del hambre y la malnutrición, ¿no?, dentro del distrito, ¿cómo?, acudiendo a los puntos de reparto, hablando con el ayuntamiento, con los servicios sociales, y, bueno, pues en ese sentido se hizo un trabajo muy exhaustivo de recogida de datos secundarios, os digo, no hay financiación, ¿vale?, tenemos muy poco, en ese sentido, muy pocos recursos económicos para poner en marcha la investigación, pero lo que sí que hay es mucha gente trabajando observaciones, mini observaciones participantes en los diferentes centros de atención y datos secundarios, ¿no?, y a partir de estos, este doble trabajo, observación participante y datos secundarios, se elaboró un primer informe en 2017, otro en 2019 y otro se ha hecho, han salido ahora en 2022, ¿no?, analizando qué es lo que está pasando en el distrito de Tetuán, unos trabajos maravillosos, exquisitos y, además, muy útiles, porque no solamente dimensionan el problema, sino que dicen quiénes se están ocupando de ello, cuáles se piensan los vecinos, las vecinas que puedan acudir, ¿no?, y que puedan tener las referencias, cuál es el horario, cuáles son los límites, qué criterios señalan como criterios necesarios, pero al mismo tiempo se estuvo trabajando con la Junta del Distrito para poner en marcha lo que se llamaron la TAT, la Tarjeta de Alimentación de Tetuán. Una tarjeta, no sé si la conocéis, ¿no?, es una tarjeta que luego monopolizó el ayuntamiento con otra modalidad que no se le parece en nada, pero bueno, esto era una tarjeta que podían dar los servicios sociales a familias que en un determinado momento estuvieran en situación de emergencia alimentaria, que eran tarjetas para gastar en productos del barrio, del barrio, del mercado, del barrio, ¿no? Se comprometió la Junta del Distrito y se logró poner en marcha. Se pusieron en marcha unos talleres que se llamaban Yo me lo guiso, yo me lo como, una preciosidad de nombre, que era, bueno, pues en un centro comunitario del barrio, cómo enseñar a las familias, a las mujeres, cómo liberarlas al mismo tiempo de las obligaciones con las niñas, con los niños, ¿no?, en sus casas, para podérselo dedicar a temas de alimentación, aprender a cocinar comidas más saludables y económicas, ¿no?, cómo arreglarse con eso, pero al mismo tiempo tener a las crías y a los críos entretenidos, ¿no? Bueno, pues pensar en realmente cómo esto podía traducirse en, bueno, pues mejoras en lo que tiene que ver con la alimentación en el distrito, ¿no? Y, bueno, por supuesto, pues mucha presencia en el distrito en muy diferentes actos que se organizaban allí, ¿no? Este es por poneros un ejemplo, pero se ha hecho en Tetuán, en Vallecas, se ha hecho también en Carabanchel, ¿no? El trabajo en barrios que se ha hecho en este sentido ha sido muy importante, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues algunos ejemplos, ¿no?, de estos informes que os invito, ¿no? No sé si queréis, si alguien tiene interés, a ver si consigo que alguien tenga interés, ¿no?, después de esta charla. Le dejaré a Esmeralda este PDF y tenéis los links, los vínculos, un poco de los que os estoy hablando, por si queréis profundizar, ¿no?, en algunos de los espacios. Los informes están disponibles y son muy utilizados, ¿no?, por los servicios sociales del distrito. Bueno, empezamos a ver cómo esa cuerda del conocimiento, ¿no?, del conocimiento en las ciencias sociales empieza a desmadejarse para ayudar, ¿no?, para ayudar realmente o para servir realmente, ¿no? Intenta desmadejarse también para ver qué otras redes o qué otros tejidos están recogiendo lo que pasa por debajo, que no vemos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos, bueno, pues el taller de Yo me lo guiso, yo me lo como, la T.A.T. Y, bueno, pues en ese sentido, este es uno de los espacios en los que, bueno, pues se trabajó o de los proyectos o mini proyectos en este proyecto grande, ¿no?, o en esta propuesta, ¿no?, de investigaciones y militancias y activismos, ¿no?, combinados que se ponen en marcha en este programa. Otro de los objetivos, os decía, que era fundamentalmente movilizar a la universidad, a ver qué hacemos dentro de estos muros y muretes, ¿no?, que nos obligan a no saber qué es lo que está haciendo él de al lado, nos obliga a hablar de estos temas en una sala entre banderolas. El otro día me fijaba, porque estaba sentado ahí y digo, ¡oh, son lanzas! ¿Os habéis visto? ¿Os habéis visto? ¡Son lanzas! ¿Qué hacemos en esta universidad, no?, en la que lo único que sabemos hacer es construir muros, ¿no?, muros que, bueno, o sea, es verdad que hay veces que tenemos que funcionar en esa forma de muros, pero que tanto nos dificulta, ¿no?, el trabajar unas con otras, nosotros con vosotras, ¿no?, que tanto nos dificulta saber lo que están haciendo al lado, ¿no? Y en ese sentido, pues, se empezaron a poner en marcha experiencias de trabajo colaborativo, ¿no?, experiencias de trabajo colaborativo que empezaron concretamente en trabajo social, ¿no? Fundamentalmente, tres profesoras, un profesor de trabajo social empezaron, bueno, pues, a organizar alguna charla y en el año 2015-2016 se empiezan a poner en marcha una propuesta de aprendizaje colaborativo, era en trabajo social, yo ya estaba aquí dando clase, la verdad que me interesó mucho cómo lo hacían y colaboré puntualmente con ellos, por lo menos escuchando, acudiendo a las reuniones, me partió una cosa interesantísima, ¿no? Pusieron en marcha, en una de las asignaturas, que era el marco institucional de los servicios sociales, bueno, pues, un intento de aprender colaborando, aprender investigando, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, digamos que los trabajos del curso y todo el trabajo en la asignatura se centraba precisamente en producir conocimiento en relación con este tema. Las estudiantes, en el marco de esa asignatura, tenían que hacer observación participante, bueno, pues, en centros de reparto de alimentos, observación participante, tenían que hacer una pequeña encuesta, tenían en ese sentido que, bueno, pues, hacer pequeñas entrevistas, ¿no? Bueno, el resultado final fue, bueno, pues, una base de datos de encuesta muy interesante, muy interesante, participaron, bueno, pues, muchas estudiantes, ¿no? Y se ofrecieron, bueno, pues, unos datos muy interesantes y unos resultados, algunos en formato de trabajo, otros en formato de vídeo, se hicieron unos vídeos preciosos, ¿no? Vídeos que, por cierto, bueno, pues, se proyectaron una selección de ellos en un acto que se hizo aquí, ¿no? En el salón de, ¿cuál es? El Mariluz Nájera, me parece que es este, ¿no? Uno de los salones que tenemos abajo. Vídeos que se proyectaron, vídeos que se vieron también en esas jornadas que comentábamos antes, que hubo en el Ayuntamiento de Madrid. Vídeos que se proyectaron en las casetas de las asociaciones de vecinos en las fiestas de los barrios. Datos que se manejaron en algunas investigaciones posteriormente, ¿no? Y esos datos los producíais vosotras, nosotras, ¿no? Ese trabajo que siempre hacemos, ¿no? Y que tanto nos cuesta, ¿no? Para sacar una asignatura, de pronto se veía que empezaba a tener posibilidad de salir de los muros de la academia. Que sirviera para algo y que el aprendizaje fuera un aprendizaje significativo en ese sentido, ¿no? Hubo muchísima gente implicada y en ese sentido la verdad que fue un proceso precioso. Yo por supuesto me encantó, así que decidimos que al año siguiente nos incorporábamos en Sociología y en Políticas, ¿no? Y bueno, pues algunas profesoras en Sociología nos incorporamos ese año. Yo tenía más clases concentradas en Ciencia Política. Hicimos una propuesta de este tipo también en Ciencia Política, ¿no? Y bueno, pues nos repartimos, nos juntamos con Carta contra el Hambre. Carta contra el Hambre nos dijo qué conocimiento sería interesante producir en relación con esta temática. Y uno de los temas que nos propuso era conocer cuáles son los discursos de los políticos, ¿no? De los diferentes partidos políticos en relación con el hambre, la desnutrición, la malnutrición, ¿no? Saber un poco dónde están, ¿no? Para intentar comenzar posteriormente. Ya, a ello que nos pusimos, ¿no? También hicieron trabajo de muy, bueno, pues como la asignatura era Técnicas Cuanti Quali, como Ismeralda os estará contando, hicimos un poquito de todo, ¿no? Hicimos barrido etnográfico por las redes, hicimos observación participante también en centros de servicios sociales, hicimos observación participante en diferentes sitios, pero sobre todo nos centramos en los discursos de los políticos. Y, bueno, pues varios grupos en Ciencia Política se dedicaron a contactar a gente de los diferentes partidos políticos, unos en unas posiciones más de responsabilidad, otros meditantes, otros simpatizantes, ¿no? Un poco intentando delimitar cuáles eran esos discursos o esos diferentes discursos en relación con esta problemática, ¿no? Luego en trabajo social continuaron, en trabajo social lo que dijeron fue, bueno, pues en lugar de investigar, lo que vamos a hacer va a ser poner en marcha unas unidades didácticas que vamos a llevar a los institutos para intentar mentalizar de cuál es el problema. Y lo mismo, salieron del aula para intentar aplicar esto en proyecto, en una propuesta, ¿no?, de aprendizaje colaborativo, en este caso con los institutos de enseñanza secundaria, ¿no? Bueno, nosotros en Ciencia Política sacamos este pequeño informito, los discursos de los políticos sobre la inseguridad alimentaria, ¿no?, conseguimos entrevistas preciosas, ¿no?, y entre todas, vamos a decir, bueno, pues todas, ¿no?, un grupo motor que fue al final el que más se implicó, pues hicimos un informe caracterizando cómo se veía, tuvimos que diferenciar, ¿no?, porque los políticos hablaban de, pero ¿de qué hambre me hablas? ¿Del de allá o del de acá? ¿No? ¿Del de allá? ¿Del de los lugares lejanos, del tercer mundo? Algunos decían, del hambre de Venezuela, ¿no? Otros decían, ¿no? ¿De qué hambre me hablas? ¿No? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue un análisis del discurso, ¿no?, en este sentido, a partir de las entrevistas de cada uno de los partidos políticos, dónde se ubicaba sus ambivalencias, sus contradicciones, ¿no? Lo que vimos fue un desconocimiento brutal, brutal de lo que estaba pasando en el contexto madrileño, brutal, ¿no?, de todos prácticamente, una concepción más global en unos, más localista en otros, un intento de desviar la problemática muy lejos, muy lejos unos, otros acercarlo, pero una compresión más global, pero bueno, lo interesante de la propuesta fue este intento de reconstruir cuáles eran los diferentes discursos, ¿no?, de los políticos en este sentido, ¿no? Tomamos como unidad de análisis entonces cada uno de los políticos sabiendo que iban a ser interlocutores en algún momento, ¿no?, y intercambiamos, por supuesto, este conocimiento con carta contra el hambre también en un encuentro, ¿no? La verdad que una cosa muy bonita. También hicimos un encuentro aquí, gente de trabajo social, gente de sociología y de ciencias políticas, con una actuación de Gaita al final, bueno, pues de este encuentro o de este debate, se movilizaron, ¿no?, algún tipo de propuestas en relación con la alimentación en el ayuntamiento, como esta, ¿no?, muy alejada de lo que eran los problemas de la malnutrición, ¿no? Digamos que en ese contexto ahora Madrid está más en temas de sostenibilidad, ¿no?, y en temas un poco de la ecología y el sistema alimentario, y muy alejados de la problemática de la exclusión alimentaria. No, tampoco estaban muy mentalizados que había un problema, no, en ese sentido, pero bueno, algo se hicieron, se organizó la segunda conferencia contra el hambre, incorporando también estos nuevos conocimientos tejidos, ¿no?, de otras maneras, ¿no?, tejidos intercambiados en estos contextos en red, se hicieron unas primeras jornadas de justicia alimentaria, la segunda fuiste tú, ¿te acuerdas?, en la FUEM, bueno, pues digamos que se empezó a movilizar esto también en espacios un poco para el debate fuera de los muros de la universidad, ¿no?, y en ese espacio entreverado con las administraciones, etcétera, etcétera, voy a ir un poco más rápido, que me enrollo, se organizaron a nivel de los barrios también actividades, bueno, pues en este sentido tuvo su incidencia. Continuamos trabajando en esta línea del aprendizaje colaborativo, otro año trabajamos ya con gente de sociología también en torno a precariedad laboral, trabajadores pobres e inseguridad alimentaria, otro año trabajamos en torno al desperdicio alimentario, o sea que por eso os digo que han ido poniéndose en marcha este proyecto, bueno, pues tiene una trayectoria muy larga, mucha gente implicada y, bueno, pues unos resultados muy interesantes. En algunos casos, os decía, este tipo de trabajo colaborativo, pues a veces entramos en contacto o tenemos la oportunidad de poner en marcha una investigación, ¿no? Y en ese momento, en 2019, en el Ayuntamiento de Madrid todavía, digamos, había un ayuntamiento, bueno, pues más preocupado por estos temas, aunque como os decía en otra línea, pero más preocupados y dentro del Gobierno abierto hubo una petición, ¿no?, de estos presupuestos participativos, hubo una petición que fue la más votada de poner en marcha un comedor municipal, un comedor, una especie de banco de alimentos municipal. Entonces, hubo una… se habló con la gente que había votado, digamos, esta propuesta y les dijimos, pero ¿pensáis qué es la solución? ¿No? Un banco de alimentos reproduciendo lo que ya conocemos, que son los bancos de alimentos. ¿Qué os parece si la propuesta que se hace se reconvierte y se encarga una investigación en profundidad sobre la problemática? ¿Se encarga una investigación sobre este tema? ¿Y el dinero que se estaba pensando en destinarlo? ¿Qué os parece si primero se hace una investigación? Y digamos que es el momento en el que, bueno, pues más subvencionada ha estado, digamos, esta línea de trabajo, que fue una investigación que se encarga a la cooperativa Indaga, ¿no? A la cooperativa Indaga que, bueno, pues hizo una investigación muy bonita, con muy pocos recursos, porque te encuentro con muy pocos recursos para hacerlo, ¿no? Se contaba en ese sentido con pocos recursos. Una investigación que partió de análisis de datos secundarios también. Si os fijáis aquí, abajo, perdón, aquí, la fuente desde una parte importante de los datos que se aportan son esos datos provenientes de ese trabajo colaborativo dentro de la universidad, ¿no? Os lo digo porque no es trabajo que se pierda dentro de los muros, sino que es trabajo que sale, es trabajo que luego sirve, se usa, ¿no? Y, bueno, pues una parte importante de este informe, que es un informe precioso y que os recomiendo, ¿no? Está, por supuesto, disponible en las redes, pues se hizo precisamente con, bueno, pues una parte de ese trabajo que se había hecho dentro de la UCM y ese trabajo colaborativo, ¿no? Se propusieron, bueno, pues qué tipos de modelos posibles había de hacer esa garantía de la, bueno, pues vamos a decir, del acceso a los alimentos de una forma digna, sostenible, justa, saludable, ¿no? Y, bueno, pues qué otras formas había, cuáles eran las principales tensiones, ¿no? Bien, os decía por otra parte, ¿no? Y os voy contando porque, como veis, es difícil. Cuando lo estaba organizando, digo, ¿por dónde empiezo? Porque como todo se solapa, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento me parece que era importante, ¿no? Introducir un tema que es que os había comentado antes que había seis ayuntamientos que se animaron a presentar una IELP en la Asamblea de Madrid, que se presentó, ¿no? Se presentó en octubre de 2017, pero como las cosas de Palacio van despacio, no se resolvió hasta 2019, hasta 2019. En 2019 hubo una votación y fijaos lo que son las cosas. No pensábamos que íbamos a ganarla, ¿no? Lo que no pensábamos es que la íbamos a perder por un puñetero voto. Un puñetero voto, ¿no? Por un voto. Con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, pues se perdió, se perdió. Se podía haber ganado. Esto os lo digo también porque a veces vemos las posibilidades de cambio legislativo muy alejadas, ¿no? Muy alejadas. Pero hay veces que también que por cuestiones de estrategia, de conflictos, de intereses, de casualidad, ¿no? Buscar un buen momento, ¿no? Buscar un buen momento para sacar adelante una propuesta, pues hay veces que nos sorprendemos, ¿no? Menos de las que ya sabemos, la mayor parte de las veces decimos, bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? En este caso, bueno, pues la iniciativa legislativa proponía precisamente esto, ¿no? Que el Estado se responsabilizara del tema, crear un observatorio del derecho a la alimentación, bueno, pues un fondo constante de garantía de situaciones de emergencia, situaciones de emergencia sobrevenidas, ¿no? Y, bueno, pues esto no salió adelante. Bueno, carta contra el hambre, como sabéis, es ese, todo ese grupo de gente de tan diferentes contextos ahora con la universidad implicada a través de los proyectos colaborativos, pues dijimos, pues el observatorio sale adelante, ¿no? El observatorio sale adelante, aunque la ALM no haya salido adelante, ¿no? Bueno, pues sale adelante el observatorio, se montó el observatorio, se presentó en Getafe, que era uno de los ayuntamientos que lo había apoyado, y, bueno, pues, digamos, se le presentó al público, ¿no? En ese sentido, y se invitó, ¿no? A más grupos, universidades, a entrar a formar parte del mismo, ¿no? Ahí está, pues, miembros de carta contra el hambre, cuatro universidades diferentes, la Carlos III, la Politécnica, ¿no? En este sentido, derribando muros. Pues, ¿cuánta gente hay, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? Porque aquí hay gente de arquitectura que se interesaba en estos temas, ¿no? En romper esos muros, ¿no? Que además nos hacen, por eso os decía que vosotras tenéis una posición privilegiada, porque estáis liminalmente en el borde de un muro, ¿no? Entre la sociología y las relaciones internacionales, aprovechadlo, ¿no? Aprovechad desde mi punto de vista y desde esa fortuna que yo tenía a aprender en estos contextos, cuando derribamos muros es cuando más aprendemos, ¿no? Y, bueno, pues, en este espacio, pues, esa confluencia, ¿no?, de ese sector activista, las universidades, entidades de la economía social, algunas de ellas dedicadas a la investigación, como INDAGA, esa cooperativa que hizo ese estudio, la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿no? Bueno, pues, entren a formar parte de este observatorio, que parece mucho, al final, somos poquita gente en realidad, pero bueno, no hay que decirlo, eso no hay que decirlo, ¿no? Pero se da ruido, se da ruido, ¿no? Y, bueno, pues, se empezaron a hacer investigaciones más asentadas en ese intento, ¿no? Dijimos, los objetivos, pues, diagnosticar, monitorear, recopilar información, impulso a la investigación y el análisis, coordinación, reivindicación y difusión, ¿no? Vale, pues, esto como propuesta, ¿no? Y ámbitos de estudio, inseguridad alimentaria, bueno, pues, fuimos proponiendo en este sentido cómo podía funcionar el observatorio y se fueron proponiendo líneas de trabajo, ¿no? En 2019 estamos hablando, bueno, pues, ya casi al borde de la pandemia. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una… Perdonad, que vuelvo aquí. Se puso en marcha el observatorio y se vio cómo era un espacio en el que se podía generar investigación, especialmente de eso que hacía tanta falta, que era conocer, ¿no?, las dimensiones de la problemática, ¿no? Y, bueno, pues, una parte de ese observatorio nos pusimos a intentar trabajar en ello, fundamentalmente con datos secundarios, ¿vale? Vino la pandemia y, bueno, pues, rompió, como nos rompió a todas, ¿no? Como nos rompió a todas, en el sentido de que, pues, ya no nos podíamos reunir físicamente, ya trabajar era mucho más difícil, nos tuvimos que quedar en casa, centrarnos en la docencia, se nos complicó mucho, ¿verdad? Y, bueno, pues, se empezó otra dinámica que era más, bueno, pues, trabajar con datos secundarios de los que disponíamos y sacar pequeños informes. Ahora os lo cuento, ¿no? Una cosa importante que quería, volviendo otra vez a esas propuestas de aprendizaje colaborativo, es que, y voy a ir acabando porque así hablamos y comentamos, ¿no? Bueno, pues, una de esas propuestas fue justo en el curso 2021, en el primer cuatrimestre, con gente de sociología en la asignatura de técnicas cualitativas, ¿no? Que nos propusimos, bueno, pues, dado lo que ha pasado, ¿no?, con la pandemia, analizar precisamente esos grupos que emergieron tan potentes, algunos ya estaban en funcionamiento, que eran los grupos de apoyo mutuo, no son las despensas solidarias, ¿no? Bueno, pues, ese fenómeno tan precioso y tan espontáneo, ¿no?, que, digamos, que tuvo un alcance tan importante, tan fundamental ha sido para muchísimas familias, ¿no?, para muchísimas familias y que tanto ha servido también para articular los barrios, ¿no?, para generar tejido social, en ese sentido. Y en el curso este de sociología, con la gente de sociología, pues, planteamos una investigación, ¿no? Hicimos un poco nuestra hipótesis, ¿no?, general, partimos de que, bueno, pues, el contexto que se había dado en un buen contexto, muy buen contexto experimental, precisamente para ver la potencialidad de los diferentes modelos, ¿no?, de garantía de alimentación, de cómo se entreveran con los movimientos en los barrios, ¿no? Trabajamos mucho, teoréticamente, la teoría, ¿no?, en definir los conceptos, los conceptos fundamentales que iban a articular nuestra investigación, cuáles eran, cómo son considerados, cómo son tratados, fundamentalmente, el concepto de inseguridad alimentaria. Es un concepto definido por, como vosotras y vosotros sabéis, que sois de Relaciones Internacionales, por la FAO, en 1996, cómo se vincula, precisamente, con estos temas de desnutrición, malnutrición y qué importancia tiene a nivel global, ¿no?, cómo en España el tema de la inseguridad alimentaria se había llevado más hacia el tema de la salubridad, ¿no?, cuando se habla de seguridad alimentaria, parece que estamos hablando de salubridad y no de aseguramiento de que las personas tengan una manera de alimentarse con acceso, dignidad, sostenibilidad de los alimentos, y, bueno, pues se recuperó de ese concepto de inseguridad alimentaria, trayéndolo no al campo de la salubridad, vamos a decir, de los alimentos, sino de esa necesidad de conocer qué es lo que está pasando con esa gran cantidad de gente que, a lo mejor, no es que estén pasando hambre, ¿no? Eso vamos a decir que realmente es un fenómeno relativamente residual. Pero esa gente que está tan en la cuerda floja que primero tiene que pagar la vivienda, si la puede pagar, o la luz, el gas y lo que quede es para los alimentos, y lo que quede es normalmente muy poco, muy poco, muy poco, y además muy elástico, muy elástico. Y eso quiere decir que muchas veces no se tiene seguridad si se van a alimentar o si se van a alimentar bien. Y que para muchas familias la comida saludable, podemos decir, o decente que hacen, es que los chavales tienen beca de comedor en el cole. Y en ese sentido, bueno, pues intentamos traer este concepto de la inseguridad alimentaria, construir un encuadro teórico, desarrollamos toda una reflexión, todas las grupos, nos dividimos lecturas, la verdad que fue un proceso precioso, lecturas, y entre todas y todos construimos nuestro marco teórico, nuestro marco teórico para trabajar mejor esa investigación que propusimos. Vimos un poco cuáles eran las soluciones, las salidas, cómo se articulaban desde un espacio, desde otro. Después de las lecturas definimos los objetivos, esto muchas veces no tenemos esa posibilidad, porque nos vienen dados por la demanda, pero en este caso podríamos hacerlo. En ese sentido, primero conocimos lo que había, lo organizamos, vimos cuáles eran los principales debates, cuáles eran los principales huecos en el conocimiento, y después definimos los objetivos. Dijimos, esto es lo que queremos conocer y tenemos posibilidades, porque por supuesto, era un espacio en la clase, en el aula, no teníamos ni recursos, más que mucha energía y muchas ganas. Definimos las preguntas de investigación, definimos los objetivos y las prácticas de la asignatura se hicieron vinculándolas precisamente a este tema de los grupos de apoyado mutuo y otros espacios, considerados desde un punto de vista global, por supuesto, están insertas en un sistema que hay que tener en cuenta. Hicimos una jornada, tardamos porque hasta aquí hicimos luego los informes de resultados, terminó el cuatrimestre y se evaluaron, la verdad que yo creo, desde mi punto de vista, pero yo soy la profe, no sé si vale, creo que se aprendió mucho, yo por lo menos aprendí muchísimo. Y, bueno, pues hicimos en ese sentido una especie de mini informe y todo ello lo colgamos en un muro, un muro digital, que, bueno, si os pasa esmeralda el PowerPoint, podéis cotillar porque, bueno, pues es un muro, es un mapa de Google Maps, un Padlet, no sé si lo conocéis como herramienta, es muy útil, y en cada uno de los distritos de Madrid organizamos, perdón que no os lo he dicho, el trabajo en función de distritos y municipios de la Comunidad de Madrid, donde vivía cada cual y cada cual trabajó su barrio, su distrito, que fue una maravillosa oportunidad de conocer qué es lo que está pasando en nuestro propio barrio, que muchas veces no lo conocemos, y cada cual trabajó, se organizaron grupos de gente que no se conocía, otros muros a tirar. Siempre se aprende cuando trabajas con gente que no conoces, ¿por qué? Porque a los que conoces ya los conoces, y además frecuentemente, bueno, pues acaba fusionándose las miradas de una forma u otra, ¿no? En las afinidades selectivas también esto nos condiciona. Cuando trabajas con gente que no conoces, bueno, pues te cuestionas, te tienes que extrañar, a veces es difícil, es muy difícil, pero tienes que extrañarte con el otro, con la otra, y en ese sentido, bueno, pues siempre hay diferentes perspectivas, con lo cual se formaron grupos en ese sentido por distritos y no por afinidad, no por afinidad, que fue muy bonito. Luego os diré que de esos grupos han quedado, no sé si habéis visto carteles por ahí de unos talleres indisciplinadas, ¿qué se llaman? Indisciplinadas, bueno, pues de uno de esos grupos, justo, salió uno de esos, un grupo que cogió tanta fuerza, tanta potencia, que posteriormente propusieron una investigación al observatorio del estudiante con talleres participativos, no se lo concedieron, pero la facultad finalmente se lo ha subvencionado y lo se está haciendo ahora, ¿no? En ese sentido, bueno, pues otros grupos continuaron trabajando, colaborando en despensas solidarias, ¿no? Bueno, pues el resultado fue muy bonito y, bueno, pues tenemos un muro digital donde se colgaron todos los documentos que produjeron, algunos produjeron podcast, otros infografías, otros vídeos, trabajos al uso habituales, ¿no? En trabajo por escrito y los fuimos colgando en el mapa en cada uno de los distritos. Fuimos colgando algunas de las entrevistas transcritas anonimizadas, recursos en relación con el tema, de tal forma que, bueno, pues esto ha podido ser utilizado por otras personas que también tienen interés en estos temas, ¿no? Y, bueno, pues es una fuente de recursos que además está siempre abierta y vamos, continuamos colgando cosas, ¿no? De tal forma que, pues uno de los grupos que continúa trabajando, por ejemplo, en Carabanchel, ¿no? En el ECO de Carabanchel, bueno, pues nos decían, oye, que hemos actualizado toda nuestra observación participante, queremos cambiar, ¿no? El documento que tenemos lo vamos a cambiar y, bueno, pues están actualizando ese documento de conocimiento de ese contexto concreto. Y, bueno, pues eso hace que también haya sido un material que ha sido utilizado, perdón, por, bueno, pues uno de los últimos informes que ha hecho la cooperativa Tangente, junto con la FRAM, que está en el observatorio, utilizó muchísimo estos materiales para poder hacer un informe sobre las redes comunitarias, ¿no? Veis un poco como no es una investigación, es difícil contarlo, porque todo está como entreverado, como veis, ¿no? Pero es precioso, la verdad es que es precioso, ¿no? Dentro del observatorio se continuó trabajando, intentando dimensionar la problemática de la inseguridad alimentaria, se sacaron algunos informes, como os digo, ya esto en confinamiento, en confinamiento, quiere decir datos secundarios puros, pero, bueno, pues reanalizamos una base de datos de la Fundación FOESA, que os sonará, que produce cada cierto tiempo unas bases de datos muy valiosas, ha sido muy polémica últimamente, porque nuestro querido representante político, Osorio, no sé qué cargo ocupa, pero ha dicho que… ¿Dónde estarán los pobres, no? ¿Dónde estarán? No sé si os suena. Bueno, pues se basa, ese estudio está hecho con los datos de la Fundación FOESA. Bueno, pues nosotras también con los datos de la Fundación FOESA, que son unos datos muy rugurosos, no sé si son cincuenta y pico profesionales, expertos en pobreza y exclusión social, trabajando, ¿no? Fabricando esos datos, analizando esos datos, pues tuvimos la fortuna de que nos cedieran también los datos. FOESA siempre ha estado muy abierta a colaborar con el observatorio, ¿no? Nos cedieron todos los datos, pudimos hacer series temporales y, bueno, pues dimensionar la problemática con las preguntas que había hechas en FOESA, unas preguntas que no están muy adaptadas a los sistemas de medición que, por ejemplo, FAO ha validado desde 2014, que es una escala que se llama la escala FIES, es una escala validada, utilizada internacionalmente. Bueno, pues en España no la utiliza, mi Dios, no la utiliza, ¿quién? El País Vasco, ¿no? Es verdad que en el País Vasco se utiliza de manera sistemática en su encuesta de pobreza, incluye la escala FIES. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid la ha utilizado en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Barcelona en una ocasión, Cruz Roja la ha utilizado en una ocasión y ya. Ah, ya hace poco, este mismo año, Ana Moragues, que es una colaboradora con el observatorio, ha obtenido una pequeña financiación del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Caraso para hacer una encuesta a nivel nacional utilizando la escala FIES, ¿no? Es una escala, bueno, pues en ese sentido, que se adapta muy bien a intentar medir esa complejidad poliédrica, ¿no?, de lo que es la inseguridad alimentaria, que no es solamente el hambre, ¿no?, que no es el hambre, es mucho más complejo que eso, ¿no? Bueno, pues sacamos este informe, se intentó dimensionar en el caso de la Comunidad de Madrid, en decir quiénes son, ¿no?, el perfil que nos arrojaba era muy diferente a aquello que podemos imaginar, ¿no? Nos imaginamos, bueno, pues son inmigrantes, me imagino, no el imaginario que se construye, imagina inmigrantes irregulares o población chabolista, personas sin hogar, personas desahuciadas, bueno, pues no, la inseguridad alimentaria. El grupo, ¿no?, que con la escala que construimos a partir de los ítems de FOESA tenía inseguridad alimentaria, por supuesto, era ese grupo, ¿no?, con, por supuesto, gente en paro, ¿no?, pero también trabajadores pobres, trabajadores pobres, gente que está insertada en el mercado de trabajo, pero que, como decíamos, pues de su sueldo precario, ¿no?, inestable, la mayor parte va a vivienda y va a gastos de la casa, luz, electricidad, etcétera, etcétera, no os quiero decir ahora, ¿no?, que ahora se está juntando la subida de los gastos de la casa ordinarios con la subida de los alimentos brutal, ¿no?, entonces, bueno, pues ahora es un tema que habrá que trabajar, ¿no?, muy despacio. Bueno, pues, como os decía, el perfil que fue emergiendo salió ahí y, bueno, hicimos otro informito también basado en datos secundarios de cómo se estaba utilizando la escala FIES, ¿no?, en España y, bueno, pues hicimos un encuentro que lo difundimos, como veis, los espacios para difundir los encuentros, esto es un poco como un reflejo para que veáis por dónde circula este tipo de conocimiento, no, es exclusivamente la academia, no son los congresos ni son las publicaciones JCR, sino es la puerta de la zapatería, no, la puerta del centro cultural, donde anunciamos los encuentros, ¿no? Tuvimos otro, precisamente, intercambiando información entre muy diferentes instituciones, entidades, organizaciones interesadas con el tema y de aquí salieron tres líneas de trabajo, mejorar la información, avanzar hacia una normativa y transformar los modelos de producción, ¿no? En el tema de mejorar la información hicimos otro pequeño informe, pero todo esto siempre tejiendo, tejiendo, ¿no? Pedimos que se adhidieran entidades diferentes, profesionales, trabajando en el mundo de la estadística, a Esmeralda le pedimos que se adhidiera y, por supuesto, ¿no? Pues conseguimos la adhesión de 40 entidades, muchas de ellas importantes, ¿no? Con mucha visibilidad, ecologistas en acción o acción contra el hambre, visibilidad por lo menos, no digo capacidad de ejecutiva, no en ese sentido. Pero bueno, conseguimos la adhesión de muchos grupos, más de 50 profesionales o del mundo de la investigación o del mundo de la pobreza, ¿no? De especialistas en pobreza que suscribieron este documento viendo pues esa necesidad de conocer las dimensiones, por lo menos saber las dimensiones, ¿no? Cuántos están pasando por debajo del río y cómo serían las dimensiones de la política que se podría poner en marcha, ¿no? Y nada más, ahí seguimos. Voy a cortar porque así tenemos un ratillo para hablar. Simplemente decir que seguimos en ello, que seguiremos, ¿no? Con, bueno, pues estas propuestas de aprendizaje colaborativo. No sé si a lo mejor en un determinado momento para el año que viene cambiamos ya, a lo mejor, y empezamos con otra línea de trabajo diferente, fomentando también esta manera de generar conocimiento colaborativo, porque también es verdad que las líneas de trabajo, pues a lo mejor se desgasta mucho. Eso estaba pensando yo, ¿no? La facultad de Políticas y Sociología en relación con esta problemática, y a lo mejor hay que abrir otra en paralelo, ya veremos, ¿no? Pero el caso es que la intención está ahí, ¿no? Seguir trabajando de forma colaborativa siempre, ¿no? Y sabiendo que, bueno, pues otra parte de la investigación se mueve en otros mercados, que son necesarios también, porque nos dan de comer, ¿no? Y, bueno, pues nos integran también en otras lógicas, en otras lógicas que hay que conocer bien, ¿no? A veces para saber cómo sumarnos, cómo rechazarlas, cómo intentar transformarlas, ¿no? Y nada más, perdonad porque me he extendido más de lo que quería, así que perdonad, decid vosotras vosotros qué os parece y eso. Muchas gracias, Araceli. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna reflexión, alguna sugerencia después de esto que hemos escuchado? Gael, ¿puedes activar esto? Ahora bien, vale, sí. Que al final es un proyecto muy centrado en Madrid y entiendo que, pues, igual también hay conexiones con Barcelona, además, pero no hay interés en expandir o por lo menos en intentar conseguir datos respecto al resto de España, porque al final, claro, entiendo que todas las universidades están centradas aquí, hay como todos los docentes y todos los investigadores están en Madrid, pero eso, como que al final hay un agujero en blanco enorme alrededor. Entonces, ¿no hay alguna iniciativa o interés en...? Sí, sí, te comento. Sí, sí, las hay. Primero, por supuesto, si pensamos desde un punto de vista sistémico, no se puede saber nada de Madrid, sino sabemos el entorno en el que está y el mundo en el que está. En ese sentido, es necesario insertar Madrid en el contexto en el que se entiende, ¿no? Por eso, una parte importante de los informes son de carácter muy local, pero otros, bueno, pues, son Comunidad de Madrid comparando con los datos a nivel nacional, ¿no? La encuesta FOESA tiene datos a nivel nacional y, en ese sentido, sí que nos permitió hacer esa comparación España-Comunidad de Madrid, siempre. Por supuesto, a nivel internacional hay datos, la FAO anualmente saca un informe sobre inseguridad alimentaria que tiene esa, como os decía, la escala FIES por la que abogamos, ¿no? En ese sentido, sí que se utiliza a nivel internacional y hay informes muy buenos, ¿no?, que tratan de dimensionar esto a nivel global. O sea, el tema es importante, por supuestísimo, a nivel global, si no nos entiende nada, pero la acción es verdad que, precisamente por el tipo de propuestas, ¿no?, que son de aprendizaje colaborativo, ¿dónde las chicas, los chicos, nosotras podemos hacer nuestro trabajo de campo, ¿no?, en ese sentido, bueno, pues, en ese nivel local, ¿dónde las entidades de carácter más activista o en los barrios que puedan generar conocimiento se pueden movilizar a nivel de barrio, ¿no? Entonces, sí, es muy local, pero tienes toda la razón, hace falta considerarlo desde un punto de vista global. Hay una de las investigaciones con una profesora de la Universidad de Barcelona que os comentaba que ha conseguido una pequeña financiación para hacer la investigación a nivel nacional aplicando la escala FIES ahora, comparando datos que se tenían de antes de la pandemia y después de la pandemia. Y luego ahí, pues eso, esta es una línea de investigación que hay otros equipos, pues, en Norviedo hay otro equipo importante. Hay un observatorio, este observatorio del que os he hablado, que se llama OGDAM, no con ese nombre feote, también está en relación con otro observatorio a nivel nacional por el derecho a la alimentación. El problema de ese observatorio, desde mi punto de vista, es que está muy centrado en la academia. Son académicas, 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 ¿no? En ese sentido, falta todo esto, ¿no? Y conseguir esa red tupida o esa… es más fácil articularla, ¿no?, a nivel local, a nivel de comunidad autónoma, pero sí que estamos en estrecho contacto con otras gentes, especialmente dentro del mundo agroecológico, que tienen muchísimo interés, ¿no?, despensas solidarias con orientación agroecológica que se han puesto en marcha. También vuelvo a hablar de Barcelona. En Barcelona hay muchas iniciativas, pero también en contextos rurales, ¿no? Hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha en Andalucía, ¿no? Y entonces estamos siempre ahí, bueno, pues intentando alcanzar hasta donde podemos con todos nuestros límites, que son muchísimos, ¿no? Pero también con toda esa energía, ¿no? Con toda esa energía que es mucha, ¿no? Y que nos alimentáis vosotras, ¿no? Y que yo creo que esto es un círculo o una espiral, como queréis llamarlo, ¿no?, en la que todas salimos ganando, ¿no? En términos de aprendizaje, desde luego, que se gana muchísimo, muchísimo. En términos de acción, también, ¿no? Por supuesto, si estamos pensando en cómo ganarnos la vida con esto, no es un espacio. Este no es un espacio. Hay algunas posibilidades, ¿no? Pero, bueno, hay que ver también los sitios de cada cosa y las posibilidades de cada cosa, ¿no? En ese sentido, alguien me ha preguntado, ¿y por qué esto no se difunde más dentro de la universidad? Pues porque tenemos una universidad neoliberal, que todos son frenos, todo el tiempo. Esto es una asignatura. Esto requiere muchísimo tiempo para la asignatura. Vosotras, vosotros, tenéis que tener, en ese sentido, un conocimiento real de qué implica esto. Y esto implica mucho trabajo para sacar una asignatura, ¿no? Mucho trabajo. Por parte de las docentes, esto implica mucho trabajo. O sea, no es dar la asignatura, corregir, es ir corrigiendo, ir organizando, es poner en marcha el informe final. Esto tiene muy poca rentabilidad desde el punto de vista académico, que es lo que nos piden, ¿no? En este sentido, digamos que la universidad en la que estamos no favorece, por no decir que obstaculiza precisamente esto, ¿no? En un contexto en el que lo que decíamos es que se construye sobre los muros, los muretes, ¿no? Y que no sabemos lo que está haciendo la persona que tenemos al lado. Yo de Esmeralda sí, pero es verdad, ¿no? Que tenemos esta universidad que todos son obstáculos, ¿no? A lo mejor viene una docente y os dice en clase, venga, vamos a hacer esto. Y decís, ¿dónde va? Que tengo más asignaturas, está loca, ¿no? Se ha vuelto loca. Entonces, pues es así, todos son obstáculos, ¿no? Sí. Sí. Lucía, chupate, Lucía. No te he utilizado esto. No pasa nada. Hola. Vale. Que, o sea, me ha llamado un montón la atención lo de la tarjeta de… ¿cómo era? La alimentación de Tetuanera. La TAT, sí. Dijiste que estaba en bastantes barrios, o sea, que no era solo en Tetuán, que después ya se… que aportaba servicios sociales, ¿no? Vale, es que me estaba preguntando justo también con lo que tú estabas diciendo, que es que yo nunca la había escuchado y yo estoy en una situación de privilegio de conocimiento de tela. O sea, ya en el momento de estar en la universidad, pues tengo un privilegio de conocer todas estas cosas y nunca la había escuchado. Entonces, mi pregunta era si a estas familias que están en situación de emergencia alimentaria les llega esta información. O sea, si sabéis un poco de la situación y de las dificultades que se tienen. O sea, por si puedes comentar un poco, porque me parece súper interesante. Sí, es interesantísimo. Pero la verdad es que la TAT fue un tormento. Vale, se consiguió sacar al final, se implicó la Junta hasta cierto punto, se implicaron los servicios sociales hasta cierto punto. Pero la idea es muy buena, ¿no? Dices, bueno, pues los servicios sociales, en lugar de estar repartiendo bolsas de alimentos, que además casi siempre son arroz, pasta y chocolate, que le ha sobrado a la fábrica valor y entonces los ha cedido en lugar de esto, pues que la gente, en una situación de emergencia, por supuesto que lo que sería deseable no es eso, pero en una situación de emergencia que puede ir al mercado de su barrio con la tarjeta y comprar, y además fomenta el comercio de barrio, ¿no? Digamos que es toda una espiral que se alimenta, ¿no? Y se tejen lazos y se sale, ¿no? En ese sentido, ponerla en marcha fue difícil. Primero, porque los servicios sociales no querían hacerse cargo, porque estaban ya saturados, ¿no? Y, bueno, pues el trabajo con los movimientos sociales de los barrios a veces es difícil, los servicios sociales, ¿no? Porque una parte de la gente que estaba implicada en la mesa contra la exclusión social, pues es esa misma gente que va a acompañar a las familias que quieren pedir el IMV, que no saben cómo hacerlo antes la renta mínima de inserción, ¿no? Y que les acompañan un poco, bueno, pues para exigir lo que son sus derechos, ¿no? RMI, tu derecho, ¿no? Lo que son sus derechos que a veces, bueno, pues es muy duro conseguir esos derechos que en principio se aprueban y parecen sobre la letra tan bonitos y que luego tienen tanta dificultad de aplicación, ¿no? Costó mucho. Los servicios sociales acabaron diciendo, venga, adelante, vemos el sentido de esto, vamos a por ello. Se consiguió que hubiera un agente que se encargaba de la gestión de la TAT, fenomenal, tardó mucho en arrancar, ¿vale? Estamos hablando de un año y medio hasta que empezó a arrancar, pero empezó a funcionar muy bien, empezó a funcionar muy bien. ¿Qué pasó en ese momento? Cambió el ayuntamiento, cambió el ayuntamiento, se retiraron de la mesa contra la exclusión social. La persona que estaba en la Junta de Distrito, la verdad que era Montserrat Garcerán, una persona súper involucrada, iba a las reuniones de la mesa, o sea, impresionante. Se retiraron. Continuó la tarjeta y entonces tomó la iniciativa. Ciudadanos, con Pepe Aniorte, a la cabeza aquí en Madrid, dijo, ¡Oh, ya sé! Una tarjeta familia para Madrid, para el ayuntamiento de Madrid. Dijeron, anunciaron las famosas tarjetas familia que tardaron en salir. Las anunciaron con la pandemia, bombo y platillo, no sé si os acordáis. Tardaron en salir dos años, no sé, no dos años, no, porque ya estamos ahora, ¿no? Pero tardaron en salir muchísimo y se van aplicando con cuentagotas. Desde luego, nadie se acuerda ya de la tarjeta de Tetuán vinculada al comercio del barrio, porque ahora mismo las gestiona la Caixa. Bueno, pues, esta transformación neoliberal, ¿no?, que tiene toda la intervención social cuando viene, pues, de un ayuntamiento más vinculado a esos modos de gestión, ¿no? Es como la garantía de la alimentación cuando los niños con la pandemia se retiraron y la solución fue Telepizza, ¿no? Para mí esa es la metáfora maravillosa, un poco de qué es lo que hace la… Es una metáfora que alguien que se lo planteó en delante dice no puede ser, ¿no? Pero eso es lo que estaba sucediendo y no se veía, quiero decir, lo que reparten los bancos de alimentos no es Telepizza exactamente, pero es lo que a las grandes superficies le viene bien que le retiren, porque así no tiene que hacer la gestión de los excedentes y además hace publicidad, quiero decir, o sea, que no es Telepizza, pero que estamos en una dinámica que no es la puesta en marcha de política en ese sentido orientadas hacia la justicia, sino otra cosa, otra cosa, ¿no? En una gestión neoliberal es la externalización y es, bueno, pues, facilitar la acumulación, ¿no? Facilitar la acumulación de determinadas empresas y ahí estamos. Así que, no sé si has respondido a tu pregunta, fue una propuesta muy bonita, salió muy bien mientras duró y también eso nos habla un poco de la fragilidad, ¿no? A veces de las medidas que requieren voluntad política para mantenerse ahí, pero está como modelo, ¿no? Y siempre está ahí, ¿no? La T a T, fíjate que bien funcionó y no solamente en Tetuán, en Madrid y fuera de Madrid, es una experiencia que funcionó muy bien y se llegó a las familias, se llegó, ¿por qué? Porque precisamente están en esa red de la que estábamos hablando, claro, no es solamente la mesa contra la exclusión, es que en la mesa contra la exclusión ha participado la Junta, por lo tanto están los servicios sociales, participan las parroquias, ¿no? Quiere decir que cuando van a las parroquias gente a pedir alimentos y dicen, oye, pero tú sabes que tienes un derecho, ¿no? A ir a los servicios sociales y que te den una tarjeta, ¿no? Es decir, que ese entreveramiento en el barrio consiga precisamente que se llegue de verdad, ¿no? Y no como el IMV, pues que ha habido unos problemas brutales, bueno, que os voy a contar, que lo sepáis vosotras, ¿no? Que llegará, llegará, esperemos, ¿no? Y ya, bueno, pues habrá que pelear en este sentido también por a ver si conseguimos una renta básica y no tendremos que pensar en estos términos, ¿no? Esto ya, banderín, ¿no? Sí. Bueno, eran dos preguntas. Por una parte, que al igual que en otros proyectos se potencia muchísimo todo lo que es participación dentro de escuelas, como, o sea, hay muchas familias que toda esta información solo les llega a través de este canal, si se ha hecho alguna propuesta o alguna iniciativa para este sector y luego, partiendo de la base de que, evidentemente, es un problema estructural, si se ha hecho análisis más específicos para determinados grupos sociales en relación con la edad, es decir, infancia y, por ejemplo, vejez, y también si se han hecho medidas específicas para estos sectores. Bueno, qué bien, qué gusto, ¿no? Pues en relación con este proyecto y su limitado alcance, ¿no? Y en ese sentido siendo lo más modestas que podamos, ¿no? Es verdad que dentro de una de las propuestas que os comentaba de aprendizaje colaborativo, la gente de trabajo social planteó precisamente el llevar la concienciación y la mentalización y programas educativos a los institutos y esto por una parte, ¿no?, en lo que se refiere a este proyecto en concreto, pero luego también tener en cuenta que en la Carta contra el Hambre hay muchísimas ampas, muchísimas, ¿no?, metidas también. Entonces, las ampas venías en una de las vías para las cuales se conocían estos problemas, los recursos que había, la puesta en marcha, por ejemplo, de la TAT, ¿no? Digamos que, bueno, pues las ampas es un muy buen canal y luego hay personas involucradas dentro de los colegios, ¿no? Hubo una, durante la pandemia, fue un momento en ese sentido que se reivindicó mucho el papel de los comedores precisamente en ese intento, ¿no?, de garantizar, por lo menos con la infancia, que tengan la comida cubierta. Tienen la mala costumbre de comer también en fin de semana, vacaciones, estas cosas así, ¿no? Pero, bueno, al margen de esto, es verdad que los comedores están haciendo ahí una labor brutal, ¿no?, las becas de comedor no llegan a todas las familias, pero, bueno, pues en términos generales sí que hay una concienciación. Y hay una cosa muy bonita, que son proyectos específicos, por ejemplo, FUEM, ¿no?, que es donde hemos hecho alguna de las reuniones, tiene colegios, ¿no?, de la FUEM, que las comidas son comidas pensadas, ¿no?, bueno, pues qué tipo de comida vamos a dar a los chavales, ¿no? Entonces, son comidas agroecológicas y hay un movimiento muy importante para intentar que toda la compra pública, en lugares públicos, ¿no?, colegios, hospitales, centros de la tercera edad, etcétera, se haga precisamente de productos agroecológicos o, por lo menos, de distancia corta, no de circuito corto, en el sentido de que eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Es que no es solamente el tema de la garantía de la alimentación saludable, sino que es la movilización y la integración en un sistema más de soberanía alimentaria, ¿no?, de lo que es esa producción en los espacios cortos o en los circuitos cortos, de inerabilización de lo rural, ahora que tenemos cómo se puede observar todos estos problemas, ¿no?, dar salida precisamente a, bueno, pues esa producción con la que están arrasando, ¿no?, las multinacionales del sector agropecuario, ¿no?, vamos a decir, en este sentido. Entonces, son pequeñas iniciativas en el ámbito de los colegios, de lo educativo, que son interesantes y algunas llevan mucho tiempo trabajando, mucho antes de todo esto, ¿no?, algunas llevan muchísimo tiempo. Y en relación con colectivos específicos, hay algunas investigaciones, alguna pequeña investigación que se ha hecho con madres con responsabilidades familiares solas, ¿no?, hay alguna que se ha hecho con infancia, Save the Children es una entidad que está muy preocupada y, bueno, pues está apoyando, por ejemplo, uno de los encuentros que tuvimos online durante la pandemia, Save the Children estuvo muy activo, ¿no?, y nos contó a Aaron que tenían mucho interés, ¿no?, en ver qué es lo que se estaba haciendo. Y la población mayor, fíjate, hay poco. Están los comedores de mayores y la garantía, ¿no?, de lo que son los comedores de mayores. Durante la pandemia fueron los menús a domicilio, fue de lo que más se cuidó, de lo que más se cuidó. Y luego es verdad que los datos que hemos ido recogiendo, la población mayor no es aquella en la que se han detectado más problemas de inseguridad alimentaria. No sé si también porque tienen diferentes costumbres, más, digamos que ese saber, ¿no?, de esas generaciones que muchos se han pasado hambre, ¿no?, saben, tienen ese, cómo arreglarse con la comida para tenerla garantizada y de forma saludable, ¿no?, de forma saludable. Pero es verdad que no era, no aparecía como uno de los colectivos en los que la inseguridad alimentaria fuera alarmante. Curiosamente, digamos que la política de pensiones no está ahí garantizando que ese sector tenga por lo menos el acceso a la alimentación, ya que en la mayor parte de las ocasiones por lo menos la vivienda está pagada, ¿no? Digamos que los principales problemas se dan en los espacios de la mayor precarización laboral, ¿no?, o en precarización o desempleo. Entonces, con la gente de más edad no hay un centramiento, tampoco se ha localizado como un grupo especialmente problemático en este ámbito, pero sí la infancia, sí las familias numerosas. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque es la hora. Araceli Serrano es profesora en la casa, quiere decir, cualquier inquietud, reflexión que os suscite esta problemática la podéis encontrar. O sea, Departamento de Metodología, Araceli Serrano Pascual. Y a vuestra disposición, ¿qué pasa? Nos pagan. Y es real, nos va a recibir de manera real. Así que le damos un aplauso. Y vamos a irnos a hacernos una foto con ella para subirla al campus. ¿Os apetece? Gracias. 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 Gracias.